¿Qué es el estudio de Europa? Si el paciente pisa un escáner, se escanea el pie para ver realmente todas las dificultades que tenga el pie del paciente, ¿no es cierto? En este caso estas plantillas mejoran el equilibrio y el alineamiento de su cuerpo, corrigiendo los defectos individuales de sus pies. Los pacientes con este sistema de plantillas ortopédicas no tienen que cambiar el número de calzado, que eso es importante. Son lavables, duran muchos años y son dinámicas. Por ejemplo, ¿ante qué dolores pueden los pacientes acercarse con estos especialistas? Las personas que tengan dolores de rodilla, tobillos, dolores de cadera, espaldas, deportistas o personas que realizan ejercicios regularmente. Personas que tengan las rodillas juntas o separadas, los dedos que tengan arco vencido, juanetes o dedo martillo, ¿no es cierto? El profesional es el licenciado Luis Salomón y el doctor Núñez, ¿no es cierto? Ellos tienen sus consultorios en Córdoba y en Villa María. Ellos vienen aquí una vez por mes, ahora en este mes de noviembre, ellos nos van a estar visitando el jueves 27 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana y es por turno, ¿no es cierto? Todos los que quieran, digamos, acercarse o querer un turno, tienen que solicitar un turno, aquí en Óptica Línea Visual, en Hipólito Yurigoyen 610 o al teléfono 425280. Les quiero aclarar que, digamos, la consulta, digamos, el estudio es sin costo, ¿no es cierto? Ellos pueden sacar un turno, vienen, se hacen el estudio, es sin costo. Y después, de acuerdo, si detectan que quieren o no las plantillas, de acuerdo a lo que digan los médicos, bueno, eso tiene un costo de plantillas. María José, ¿estamos hablando de todo tipo de personas, de distintos tipos de edad? Sí, estamos hablando de todo tipo de personas, tanto de niños como de jóvenes hasta gente mayor, ¿no es cierto? Generalmente, en el comienzo de la edad escolar, hay mucha, digamos, demanda de niños que vienen a hacerse el control, ya de los médicos que lo derivan para hacerse un control, ¿no es cierto? Y es importante en los niños que se hagan el estudio porque es donde ellos comienzan, digamos, sus actividades y están en etapa de crecimiento. Así que en todas las edades sí está este sistema. Bien. Bueno, para aquellas mamás con algún tipo de dudas que se acerquen a Óptica Línea Visual, ¿los horarios? Sí, los horarios es por la mañana de 8 y 30 a 12 y 30, por la tarde de 17 horas a 21 horas. Que o nos llamen al teléfono 425280 y nosotros también les podemos explicar un poquito de qué se trata, mostrarles las plantillas para que ellos vean de qué se trata el sistema. Que es muy bueno y está dando muy buen resultado. Tenemos mucha gente que viene de la zona, ¿no es cierto? Que se ha hecho ya, digamos, boca en boca, digamos, propaganda y viene mucha gente de la zona aquí a Villa del Rosario. Así que los esperamos aquí en Óptica Línea Visual. Muchas gracias, María. No, de nada. Gracias a ustedes.